En su noveno día de paralización, los trabajadores del sector salud cerraron con candados las puertas de las oficinas administrativas. El dirigente Jorge Alarico señaló que ejecutaron esa acción con la finalidad de salvaguardar los documentos de la institución. El área de administración es donde están los documentos que se había presentado la denuncia de las firmas falsas y las donaciones. Por eso es que se habían puesto en custodia esas oficinas semiproyistas. Los trabajadores del sector salud acatan una huelga indefinida, exigiendo el pago de algunos beneficios laborales que les fueron recortados. En su noveno día de protesta, los empleados ejecutaron algunas acciones radicales. Ya son nueve días de una huelga indefinida y el día lunes los compañeros trabajadores están radicalizando esta medida, van a implementar una huelga de hambre. La colocación de candados es para que no saquen documentos de las oficinas administrativas. Esto no fue bien visto por el director regional de salud, quien convocó al fiscal y la policía para que constaten el hecho. Lamento tener que estar llevando a cabo, como usted ha visto, un operativo en el cual los excesos saltan a la vista. Yo creo que son cosas que no pueden ser posibles. En presencia de la policía, el director de salud y representantes del Ministerio Público, se procedió a retirar los candados de las dos puertas. Hugo Claros afirmó que se sancionará a los responsables y no descartó tomar acciones contra los huelguistas. En el proceso de evaluación, se supone que ahorita cada uno de los directores va a tener que hacer un informe sobre cuál es el personal que está trabajando y cuál es el personal que ha acatado alguna medida, que tiene todo el derecho, pero siempre guardando las composturas y lo que corresponda. Pese a las acusaciones hechas por el director regional de salud, los empleados señalaron que se mantendrán firme en su medida de fuerza. Alarico anunció que la próxima semana, los trabajadores radicalizarán sus acciones de lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!